Este sábado 16 de diciembre, llega desde Huancabamba, Piura, para celebrar el gran aniversario de la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiple, Café Doncel, la agrupación, besito sensual, de José Neira y Carlos Neira, junto a ellos la agrupación Corazón Amante, Habrá gran campeonato de hombres y mujeres, disputándose grandes premios, rico almuerzo de confraternidad con todos los socios y socias, 8 de la noche, inicio del gran baile, con la agrupación, besito sensual y corazón amante, Este sábado 16, 16 de diciembre, vamos a celebrar el aniversario de la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiple, Café Doncel, garantiza, Star Producciones, Auspician, Radio Star, Empresa Agro Reform, Hotel Chiclayo, Confecciones Tarrillo, Segundo Ortiz Chávez.